Hola viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Ushuaia. Digo nuevamente, pero la vez anterior no me acompañaron en video. La vez anterior me acompañaron, me acompañaron solamente en Instagram. Pero hoy estoy grabando para hacerles un room tour. Room tour, vieron que es esta sección del canal donde yo les voy mostrando distintas habitaciones de hotel. ¿Dónde me voy quedando? Porque yo tengo fascinación por ver cómo son las habitaciones de hotel. Yo miro muchos videos y les quiero hacer videos. Me van a perdonar el ruido, está renderizando el video de Toy Story Land en este momento. Pero no sé hace cuánto lo voy a haber subido cuando ustedes ven este video. Voy a dividir este video en tres partes. Primero les voy a mostrar cómo estaba la habitación cuando llegué divina, impecable, impoluta. Después les voy a mostrar cómo está en este momento después de que la estuve habitando durante unos días. Y finalmente les voy a mostrar qué hay en el resto del hotel. Este es el Aracur en Ushuaia. Es uno de los mejores hoteles que hay. Hay sobre todo dos hoteles de lujo. Uno es los Cauquenes, que es donde me quedé la vez pasada. Y este es Aracur. Cauquenes está sobre el canal de Beagle y Aracur está sobre la montaña, con lo cual tiene esta vista. Tranca, ¿eh? Muy tranca la vista desde mi habitación. Llegué acá el viernes. Hoy es lunes, así que hace ya algunos días que estoy instalada. Y vengan, vengan, vamos a empezar. Desde el principio se me fue la luz a el demonio. Desde el principio se me fue la luz a la luz a la luz a la luz. Y ahora sí, volvemos a el presente donde ya estuve. Estuve habitando la habitación un poco. Acá me armé, tengo la compu que sigue haciendo ruido. Estoy renderizando, estuve editando esta tarde uno de los videos. Por acá, este pedacito de acá me encanta. Este es como súper lindo para tirarse a mirar el paisaje o leer un rato. Este, a mí me gustan los hoteles que tienen como rincones para leer. Este es un rincón para leer o escuchar música que sí lo prefieran. Estuve pasando poco tiempo en el hotel, la verdad, porque estuvimos haciendo muchas excursiones. Pero por suerte esta tarde pude quedarme. Ahí está la cama, que es enorme. No me voy a tirar mucho porque acá dejé los mobile. La cama, súper cómoda. Y quiero mostrarles lo que más me gusta. ¿Qué pasa? Aracur es un hotel que tiene mucha tecnología, mucho diseño. Es como muy moderno y lujoso y tiene este botoncito que amo con toda mi alma. Me encanta, me encanta. No sé cuánto les cuesta a ustedes cerrar una cortina, pero que lo haga un botón siempre es mucho mejor. Y tiene otro botón que hace lo mismo con el blackout. No lo voy a hacer en este momento porque necesito la luz para grabar. La habitación tiene un pasillo de entrada. A la izquierda el toalete, baño, que ya les voy a mostrar. Por aquí un espejo. Acá el armario. El armario, amigos, no se los voy a mostrar porque están todas mis cosas hechas un bollo y tiradas ahí que más o menos quise ordenar para hacer este video. Y después la otra parte que me encanta es el baño. Me tiene dos piletas, que es algo súper, súper común. Yo por lo general, como suelo viajar sola, siempre acomodo. Ahí el bolsito en el secé, entonces me queda otra pileta disponible. Y acá hay un poco de despliegue de cosas que estuve usando. Tiene esta bañera que está muy bien para darse un baño de inmersión después de esquiar. Y si dejas la ventana abierta, tenés ahí mismo la vista de la habitación y la vista de las montañas mientras te pegas un baño. Así que eso, hermoso. Pues la ducha está súper bien. Tiene cabezal tipo lluvia y duchador. Y lo que queda ahí es el baño, que bueno, es el baño. Así que esta es la habitación. La vieron arreglada y la vieron desarreglada. Ahora vamos a ver qué otras cosas hay en el hotel. ¡Vamos! La vieron arreglada y la vieron arreglada. Haciendo una caminata por la reserva privada de Aracur, del hotel. Son 180 hectáreas, naturaleza. Hay que pisar con mucho cuidado porque el piso está congeladísimo. Esto es como si les dijera el patio del frente del hotel Aracur. Es una cosa hermosa. Recién estuvimos haciendo la caminata por la reserva privada. A Lucas se le da el dron, aquí está sacando fotos. Yo estoy acá porque esta vlogger que no tiene dron. Cae el sol en la ciudad de Ushuaia. Y si ustedes quieren saber qué otras cosas se puede hacer en Tierra del Fuego, quédense en Ceci de Viaje, que tengo mucho para mostrarles. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!